Tour por el bus más espectacular que haya visto en Mepeda Primero sacarse los zapatos para entrar al bus Y aquí vamos Un foto, espérate Lo que hay después del foto es increíble Aquí voy a pasarle el ticket que compré en la misma recepción de mi hospedaje Impresionante Mira lo que hay este bus Cuesta alrededor de 20 dólares el pasaje para un trayecto de 6 horas Mira con audífono, una camita, manta, tele, agua La pista No puedo creerlo, nunca estuve en un bus así No puedo creerlo, pero el bus hasta te da masaje Tengo ahí distintos modos e intensidades para elegir Obviamente no se ve, pero yo lo siento en mi espalda Increíble La TV todavía no descubro cómo funciona O sea que simplemente es lo que ellos me quieren mostrar Pero ahí la puedo prender y apagar Las luces también las puedo controlar desde aquí Y eso, bueno, que también se prende y se apaga Tengo botellitas de agua Estas toallitas húmedas parece que son Cortina para privacidad Puedo cerrarla Tengo para cargar el teléfono Tengo, a ver, más acá Aire acondicionado Bien fresquito Mi ventana Que puedo cerrar también si quiero Manta Almohadas O sea Increíble O sea Wow Wow Lo que sí espero que no tengas ganas de dormir en el trayecto Porque La música La música Aja su cresta Ah, mira, mira, mira Pero también Cuando hacemos las paradas técnicas al baño Te ponen aquí una chalita Para que Uno pueda Salir